Blanca nieve, ¿qué le pasa a tu negro Bernabé que nunca sale contigo ni en el barrio se le ve? Ay, mi hermana, que tú sabes, el negro está de revés, por la noche va al gimnasio a ejercitar los bíceps. Muchacha, ¿qué cosa es eso? No te puedo comprender. A practicar el borseo con guantes y toches, ya tiene ese barrio en palner, su seco y un manajero. Y toda la noche se entrena por allá por la tarde, es que eres el borseador, darle al puño como es y llegar a campeón igual que el niño Valdés. Para eso debe estar muy fuerte, tiene que engrasarse bien. ¿Qué si se engrasa, muchacha? Ahora come igual que tres y me tiene medio loca con la comida hace un mes, desde que tenga el borseo. A la hora de comer, nada de arroz con frijoles, harina, un temtem pie, filete, muchos filetes, eso es lo que quiere él. Y no crea que uno solo se come al día hasta seis, dice que se le da fuerza para afajarse y vencer y que quiere enfiletarse igual que el niño Valdés. Así gastarás el guano y todo lo que él te dé. Si no da nada, solo quiere que le den y que le den, yo he reducido mi gato para darle que comer porque comprando filetes mira tú que voy a hacer. Suspendí el Italian Boy, los cigarros y el café, pero todos los sacrificios yo los soporto muy bien para que sea mi negro igual que el niño Valdés. Así charla Blancanieves con su vecina Cheché, de la afición del esposo que boxeador quiere ser. Y al fin un día pelea, pero ella no lo va a ver. Le tiene lástima al otro que su esposo va a vencer. Ella lo espera en la casa con un tremendo bembé para celebrar el triunfo de su fuerte Bernabé, que seguro en cuatro rounds al contrario hará correr. Por algo le da filete, igual que el niño Valdés. A las once de la noche tocan la puerta. Son tres. Su marido, desmayado con intensa palidez y dos que lo traen cargado por la cabeza y los pies. Tiene estropeado el fémur, la tibia y el peroné. Han disfrazado de bobo a su fuerte Bernabé, que quería ser famoso, igual que el niño Valdés. Blancanieves se enfurece. No sabe ni lo que hacer. Las pasas se le alborotan. Se agita todo su ser. Y cuando él abre los ojos y comienza en sí a volver, la negra los arandea y le dice. Bernabé, aquí se acabó el borseo y los filetes también. Si tú que te enfiletabas perdiste y así te ves, ¿qué comió al contrario tuyo? Se mandó a enterar una red. Desde mañana frijoles, harina y tempe en pie. Y no te hagas ilusiones. Cuélga los guantes, nene, porque desde hoy en la casa yo soy el niño Valdés.